Bueno, pues sean bienvenidos al video de ajedrez. Estamos un poco lentos últimamente. Pontón ha trabajado mucho y por eso no hemos grabado. Pero bueno, ya grabaremos ahora que Pontón regrese porque así sí trabaja. Pero bueno, más allá de eso, quisiera antes que nada invitarlos a la segunda edición del Campeonato Nacional e Internacional de Ajedrez Aguascalientes 2024 que se va a jugar precisamente en Aguascalientes del 6 al 11 y es un torneo que tiene un millón 900 mil pesos de premios. Hay muchas categorías y además viene Leóncho García, viene el rey enigma y Leóncho dará una plática. Yo voy a dar una plática probablemente y el rey enigma seguramente va a jugar con mucha gente y va a dar autógrafos e incluso ya está medio pactado que juegue con él. Y ya le escribí un mensaje a su cuenta en Twitter o en x.com y le dije que si me vuelve a ganar el 2 a 0, ya van a ser 6 a 0 y me voy a sentir como Fischer contra Taimanov o Fischer contra Larsen. Y yo como diría tal, cuando le ganó a Fischer 4 a 0 en el candidatos, pues ya va a poder firmar por mí porque ya me gano muchas veces y ya tiene autoridad, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Mi plan es jugar en Aguascalientes el torneo. No lo sé todavía porque yo ya entro a trabajar a la UNAM, o sea, ya empiezan las clases. Si no puedo jugar, por lo menos voy a estar unos 2-3 días y voy a jugar con Más allá de eso, les voy a mostrar una partida muy simpática entre Keres y Alec. Fue la segunda partida que jugaron en su vida, Keres con Negras, Keres con Negras y me gusta la partida por una razón, una partida larga, pero me gusta por una razón, porque se dieron a llenar. Es decir, nada de tablas rápidas, nada de tablas sencillas, sino que jugaron una partida dura y al final el resultado fue tablas, ¿no? Y les voy a dejar una incógnita a resolver que yo todavía no la he resuelto, pero vamos a ver cómo se ve. Bueno, vamos a hacer la partida. La partida que jugaron, Alec lleva blancas y Keres lleva negras. La partida empezó con D4, E6, C4 y alfil B4 jaque. Ojo, ¿eh? Keres jugaba esta línea con relativa frecuencia e incluso se la jugó a Max Ewe o Max Oive, se la jugó a los mejores de la época, ¿eh? En su momento y este... y es muy flexible, ¿no? Saca caballo C3 y C5. Y Alekin, que anda muy aguerrido, le juega peón por peón, alfil por caballo, peón por... es simpático, ¿no? Vean los tres peones en la misma fila, ¿no? Y D5, ¿no? Amenaza entre o dama por peón o dama por peón. Y acá Alekin juega una interesante idea. ¿Qué juegan ustedes? Me voy a tomar un sorbo de mi café y me dicen. Bueno, fíjense. Una sería defenderlo con dama C2, alfil D2, qué sé yo. Pero jugó caballo a F3. Si ahora dama por peón, pues alfil jaque. Digo, alfil D2. La dama se puede comer el peón y ahora te pongo a E3. Y aquí ya empieza a haber una serie de problemas. Si dama por peón, pésima jugada, pues torre C1 y se pierde el alfil de acá, ¿no? Entonces, más allá de que exista esta táctica, fíjense cuántas piezas tendría afuera contra una sola, ¿no? del rival. Entonces, bueno, pero no jugó así, que eres tipo muy fuerte. No se comió el peón, jugó caballo F6 y le jugaron E3. De nuevo siempre está esta idea. Ahora mejor, porque ahora sí dama por peón, tiene alfil D2 y después de la dama se tiene que ir, pues, acá, ¿no? O sea, si dama por peón jaque, alfil acá y dama acá, ¿no? Y acá el blanco tiene que estar bien, no puede estar mal acá, ¿no? Pero jugó en roque corto y le jugó a un caballo D4. Bueno. Caballo, ahora sí, caballo E4 con la amenaza dama por peón jaque y ahora alfil D2 no sirve, porque sigue caballo por y no se puede capturar porque me comen la torre. Entonces, jugó alfil B2, caballo por C5, caballo B3. La idea de Alekin es clara, así, caballo por caballo, peón por caballo, se gana un tiempo y se tiene estructura con los peones aquí en el flanco dama interesante y, este, y no se ha perdido nada y tiene más desarrollo. En fin, yo creo que era una buena idea. Pero ¿qué eres? Desde luego, jugó en dama C7, caballo por caballo y dama por caballo. Alekin tiene ventaja en el desarrollo, un poquito, pero no es suficiente, ¿no? Y le juegan dama B3, D6, torre D1 y hay que jugar torre D8 porque la amenaza era alfil A3 y se pierde el peón de D6. Entonces, jugó torre D1, alfil A3, dama E5 y le jugaron C5. Alekin bien, porque ahora peón por peón es imposible porque se da mate, ¿no? Entonces, jugó D5 y le jugaron C4. Y maldita sea, como molesta, no le importa, caballo C6, alfil E2, peón por peón. Ahora sí se puede porque el caballo defiende la primera fila. Torre por torre, caballo por torre, dama por peón. Y aquí le juega dama D5, le quiere cambiar damas. Pero el cambio de damas, después de dama por dama, peón por cómo se jugó, tenemos un final donde hay que ver quién está mejor. El blanco tiene la pareja de alfiles y el negro tiene alfil y caballo, ¿no? Homogéneos contra heterogéneos, como diría el maestro internacional Huertas, que le mando un saludo, por ahí anda en Mérida. Y la otra cuestión es que hay un peón aislado, pero también este tiene un peón aislado, ¿no? Entonces, ¿cuál vale más, no? El problema de los peones aislados es que hay que defenderlos con piezas, porque no se pueden defender con peones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a seguir. Fíjense cómo ambos han jugado y en este final, que relativamente se ve parejo, los dos buscan ganar, es decir, por eso me gusta la partida, porque nada de tablas, nada de irnos a cenar rápido, no, 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 no. Vamos por todo. Le juega al rey D2, muy bien, al equi muy bien, porque no se va a enrocar cuando el rey ya está cerca del centro y ya no hay damas y ya no hay posibilidad de que lo vayan a matar en el centro, ¿no? Alfil D7, torre B1 y alfil C6. Bueno, ahí vamos. Queres ha jugado con cierta prudencia sabiendo que tiene que defender su peón de D5, le juegan rey C3, torre C8 y rey B4 y como que empieza a ver así como que hay que tener cuidado, ¿no? En algún momento no se vaya a amenazar esta, quién sabe si sea suficiente para ganar, pero ahí está pendiente, ¿no? Juega F6. ¿Y por qué juega F6? Porque primero pone sus peones en casillas de color diferente a su alfil, pero por otro lado también quiere traer rápidamente al rey. Le juegan alfil a G4, torre C7, torre D1, torre E7, alfil a F3, se ataca en el peón y torre D7, alfil a B2. Fíjense cómo los dos están maniobrando, fíjense cómo están buscando los dos ganar, es decir, siguen jugando, no están dándose este, no están haciendo la faramalla de que están jugando, ¿no? Y los dos quieren ganar. Rey F7, H4, ¿y por qué juega H4? Yo creo que como Alekhid ha encontrado que esta es la posición ideal de las piezas por el momento, no las quiere mover de lugar, entonces empieza a mover sus peones y aprovecha que tiene 4 contra 3 quizás, ¿no? Pero vamos a ver si funciona. Caballo E6, y le juegan alfil E2, y juegan torre a D8, alfil D4, torre a C8, y como podrán ver, ahora el que medio quiere empezar a atacar el peón débil es Quedes. Tiene un caballo que ya ataca, una torre que en rayos X está también atacando, y hay que quitar el alfil, y pues mantiene, ¿no? La posición un poco. Y si corre al rey, por ejemplo, con un posible jaque eventualmente, se podrían cambiar los peones, ¿no? Entonces juega H4, rey E7, y alfil a B5. Desde luego que ahora, ¿qué les juega alfil E8? Alfil por, peón por, esto sí suena muy feo, ¿no? Dos peones unidos, y ahora esto está más o menos débil, yo creo que eso sí podría ser muy peligroso, y se podría perder la partida. Entonces, Quedes no cambia, juega alfil a E8, le juegan torre C1, y juega B6, que es una jugada increíble. Tiene que haber calculado Quedes lo que venía. La cuestión es que, aparentemente, si peón por peón, bueno, pues torre por torre, pero no detengamos aquí el análisis, porque después de esa jugada, puede seguir B7, y ya no puedo regresar, ¿verdad? Entonces, ¿qué vio Quedes aquí, en esta posición, cuando jugó B6? Hay que calcular, ¿qué calcularían acá? Piensen un poco. Bueno, fíjense, qué buen truco de Quedes, peón por peón, torre por torre, porque jugó peón por peón, B7, y miren la jugada que hace Quedes. A ver, ¿qué jugada harían aquí? ¿Cómo salvan esta posición? Parece que ya le coronaron, ¿no? No puede alcanzar al peón. ¿Cómo va a sacar, cómo se va a recuperar acá? ¿No? Bueno, ¿qué les encontró a esta jugada que es brillante? Caballo a D8. Bueno, le coronan, pero le da jaque. Jaque atacando a la dama y atacando al rey. Se lo come, pero jaque. Ah, ¿verdad? Juega rey A5 y torre por B8. Y acá tenemos una situación muy curiosa, porque ya Quedes tiene calidad de ventaja, pero podrá ganar. Por ejemplo, si ahorra el fil por peón, quizás esta jugada pueda ser, bueno, no, perdón, sí, esta jugada pueda ser muy peligrosa. Torre B2 tocando al peón de acá. Y no se puede jugar esta, por ejemplo, porque simplemente se pierde el alfil. Entonces, habría que jugar alfil por alfil, rey por alfil y peón arriba para defender. Y después de peón por peón, son 4 contra 3, aunque esta está libre, pero esta posición probablemente termine siendo tablas, eventualmente. Pero difícil, ¿eh? Hay que jugarla, ¿eh? Entonces, aquí no se comió el peón al lequín, sino que jugó alfil por D5 y le jugaron rey D6, el alfil se quitó a C4 y le jugaron a rey a C7 y le jugaron G4 alfil a C6 y G5. Bueno, si peón por peón, alfil por peón, torre. Juega rey B7 y no juega peón por peón, porque después de peón por peón, alfil por peón y después torre acá y se va a comer este peón, ¿no? Entonces juega F4 y ahora sí amenaza peón por peón, te jugaron peón por peón, peón por peón y torre 8. Y jugó F5. Maldito, al lequín es un monstruo, ¿no? Ahora sí, tiene dos peones libres, muy interesante, sus alfiles controlan los dos, este, bueno, controlan muy buena parte del tablero y la torre no parece ser tan útil porque no tiene columnas abiertas. Entonces, en esta posición le jugaron alfil a E4 y le jugaron alfil a E6. Bueno, no hay más, ¿eh? Le jugaron torre a F8 y le jugaron alfil por peón. Y ahora sí parece que Keres tiene otra vez problemas, ¿no? Son dos peones por la calidad, pero Keres ha visto lejos y se da cuenta que puede empatar y juega torre por peón jaque. Hay que comérselo porque si no le comen el peón de G. Juega alfil por, alfil por, rey B5, jaque, rey C5, rey C2, rey C7, rey D5, rey D7, alfil D4, A6, alfil a C5 y le jugaron A5. Buen truco, ¿no? Porque ahora la idea es jugar alfil a C2 como es el peón. Si este lo pierde, ya es dos contra uno y es muy fácil de defenderse. Se pone el alfil en esta diagonal todo el tiempo y el rey se puede quedar en E8 y no hay manera de sacarlo porque se pone alfiles de diferente color y aún siguió jugando y aquí llegaron a las tablas, ¿no? Por ejemplo, si alfil acá, alfil por peón, alfil por peón, y alfil acá. Si, este, si el rey juega a C6, rey F6, alfil por peón, rey avanza a G7, alfil defiende, de cuidado porque ahora ya tiene este peón libre, ¿no? Aún así debe ser tablas, ¿no? Este, simplemente se pone acá y ya, ¿no? No pasa nada. Bueno, una partida muy bonita, pero ahora déjenme mostrarles el reto que quiero que resuelvan. Bueno, cuando yo estaba viendo esta partida, con la combinación que le hizo con este B6, este juego de B6 es increíble. B6, después de peón por peón, torre por torre, y acá, no peón arriba, sino, ¿qué tal alfil por primero? No se puede rey por, perdón, no es cierto, no es cierto, peón arriba, caballo acá, no, 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 a ver, ¿cómo es? No, en esta posición, peón por peón, entonces ahora alfil por alfil. Si rey por alfil, peón arriba, y ahora no se puede caballo acá porque corona, y no hay jaquee doble porque está clavado, ¿no? Eso tiene que haberlo visto, ¿qué? Desde luego, y después de alfil por al... Eh, de peón arriba, no, después de alfil por alfil, ¿qué jugamos? Bueno, se puede jugar... ¿qué jugamos? Se quedará de tarea. ¿Aquí ganaría el negro, después de alfil por alfil? ¿O no gana el negro? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, se queda de tarea, y quizás en los comentarios pongan la respuesta. Bueno, gracias, nos vemos en la segunda edición del Campeonato Nacional e Internacional de Jerez Aguascalientes 2024. Viene Rey Enigma, viene Leóncho, voy a dar yo también una plática, y a jugar con el famoso y malvado Rey Enigma que me gana siempre. Y este... Y es un gran tipo, ¿eh? Es un gran amigo. El Rey Enigma es un tipazo. Es un tipazo, le mando un gran saludo, y que se cuide porque sigo entrenando. Algún día le voy a ganar, ya lo sé, yo lo sé. Nadie es perfecto para ganarme siempre, espero. Bueno, gracias. Gracias.